Un día he estado, he removido el cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente, y da sentido toda mi vida con tu querer No desvíes la mirada, quédate cerca de mí Luzco bajo mi trombieros, Sandina, señorita, yo te quiero como al fin de bae Un día me llené con lo hecha, yo con tu amor, hola Un día me llené con lo hecha, señorita, yo con tu amor, señorita, yo te quiero como al fin de bae Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedican Pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella, señorita No desvíes la другой, no desvíes la segunda, señorita, yo te quiero como al fin de bae ¡Saniorita! ¡Saniorita!